Estamos con una de las mentes pensantes detrás de Got Talent All Stars, que está a punto de llegar a Telecinco. Natalia García, CEO de Freemantle. ¿Qué nos puedes contar de este nuevo proyecto que llega a la parrilla de Mediaset? Primero, lo más importante, que es la primera vez que vamos a tener un All Stars en Europa. Entonces, que Mediaset haya apostado por, además de Got Talent, hacer también una edición All Stars, es una suerte, un privilegio y somos la envidia de todos los Freemantle del mundo, porque hasta ahora solo los americanos lo han podido producir. Yo me gustaría ser una mente pensante del formato. Bueno, por decirlo de alguna forma. Somos los que lo hacemos, te lo agradezco. No, la verdad es que es el proyecto más ilusionante. A ver, Got Talent es, ya lo sabéis, es el formato más bonito de producir de la historia de la tele, en mi opinión. Y entonces, un All Stars, pues es genial, porque son todas estas actuaciones que todos vemos, o casi todos en YouTube, virales y tal, y al final poder traer a muchos de ellos aquí al plató de Mediaset. ¿Cómo se gestó un poco este proyecto? ¿Fue una iniciativa vuestra? ¿Mediaset os pidió algo diferente? Voy a decir la verdad, no fue iniciativa nuestra. O sea, fue realmente Mediaset quien dijo, porque, bueno, son muy fans de la marca, vieron el All Stars americano y dijeron, queremos hacerlo aquí también, ¿podemos? Porque, claro, no es fácil, ¿eh? Entonces nos dijeron, ¿podemos? ¿Creéis que podemos? Y entonces estuvimos mirando disponibilidades para ver si podíamos conseguir traer suficiente talento para hacerlo. Les dijimos que sí y aquí estamos. Vamos, que fue un poco tantear a ver si es factible y luego ya sacarlo delante. Claro, porque aquí tú dependes de la disponibilidad de todos los que participan. Y no es nada fácil. La mayoría están girando, porque ya son casi profesionales. Otros están, pues eso, en países lejos, hay un tema. Casi todos, yo diría, se dedican a esto, ¿sabes? Entonces, claro, las disponibilidades, sí, era un reto de producción. Más allá de todas las novedades que va a tener esta edición, que son muchas, no está Dani. Y me gustaría también preguntarte cómo se ha gestado su salida, ¿os sorprendió? Si no entiendo mal, ¿ha sido decisión suya? ¿Qué ha pasado ahí? Sí, Dani, a ver, no nos sorprendió porque está todo hablado, tanto con la cadena como él. Son etapas de las personas. Entonces, como sabéis, Dani está con su gira y su show. Dani tiene Martínez y hermanos. Con vosotros también. Con nosotros en Movistar. Y yo creo que estaba en un momento profesional que decía yo, la etapa Got Talent se ha acabado, nada más. O sea, lo ha disfrutado, ha sido maravilloso, he dicho, pero se acaba y eso hay que respetarlo. Son etapas, o sea que no, y no nos sorprendió. Entonces, era también una oportunidad porque todo en la vida al final son oportunidades, ¿no? Lo que una cosa se cierra, se abre otra. Entonces, el All Stars también es muy, muy diferente al Got Talent normal porque todos los participantes son de fuera, porque es todo top, porque tal. Pero dijimos, ¿y si además en vez de poner un cuarto jurado hacemos un invitado para diferenciarlo todavía más y también para generar cosas nuevas, alicientes para los tres que están? En fin, así fue. Muy bien. Vuestra confianza y vuestra relación con Mediaset ha mejorado incluso, podríamos decir, con este acuerdo estratégico que se anunció hace unos meses con la renovación de Got Talent a largo plazo. ¿Qué nos puedes contar de este acuerdo que habéis llegado con la compañía? No ha mejorado, sigue maravilloso. Eso ya es todo un hito. La relación con Mediaset siempre ha sido estupenda. La verdad, entonces, cuando hay un cambio, pues al principio te preocupas porque dices es que no sé qué va a pasar, se va a mantener o no. Mejorar es difícil, pero bueno, el tiempo lo dirá, ¿sabes? Ahora, renovar la apuesta estratégica de los Got Talent y de las cosas que hacemos juntos pues era importante para nosotros y fue casi automático. Entonces, eso para nosotros fue genial porque, bueno, siguen confiando en nosotros y pues estamos encantados. Pero vamos, que todo normal. ¿Y cómo puede afectar a vuestra relación con otras cadenas? En principio todo sigue igual y mantenéis... Todo sigue igual. Todo sigue igual. No hay ningún cambio a nada. Por suerte conseguimos trabajar con más cadenas dependiendo del momento, más o menos, ¿no? Ahora estamos pues con Movistar con lo de Martínez, Antena 3 con las máscaras que a ver si vuelven y bueno, también Password que hemos estado grabando, que estamos encantados. Y ahora mismo no estamos con nada en Televisión Española, por ejemplo. Ojalá pronto, pero ningún problema. Muy bien. Ya para acabar, me gustaría saber un poquito de estos proyectos que ya nos comentabas. Mazinger, ¿va a llegar ya? ¿Va a estar esta temporada? Eso parece. Eso parece. Porque han puesto ahí unas promos ya y han dicho, ya llegan, ya llegan. Entonces, bueno, ahí estamos. Ya llegan. No sé cuándo, pero llegan. ¿Cómo va a ser esta temporada? En la última ya vimos caras muy conocidas del panorama internacional. ¿Va a seguir sorprendiendo Mazinger? Claro, eso espero. Ese es el reto. Si nos sorprendemos, es que algo estamos haciendo mal. Sí, yo creo que es una maravilla. Ya veremos. Sí, sí, vamos a sorprender. Y antes mencionabas también Password, que también está ahí preparándose. También hubo ahí comentarios de cambio de presentadora, Luján, Cristina. No sé si nos puedes contar qué pasó ahí. ¿Cómo ves a Cristina? ¿Cómo ha sido el proceso? Cristina, maravillosa. Yo solo te puedo hablar de Cristina porque es con quien estamos trabajando. El formato, genial. Genial. O sea, bueno, aparte del formato, me encanta. Estamos súper contentos de que vuelva a la tele en España. Todos los meses de abril estamos, todo el mundo, diciendo cuándo vuelve, cuándo vuelve. Pues ya por fin volverá. Está saliendo genial. Cristina está increíble. Yo creo que ella también lo está disfrutando mucho. Estamos todos encantados. Además, está, no sé, trabajar con una mujer embarazada es precioso. ¿Sabes? O sea, el buen rollo y lo que nos divertimos haciéndolo se transmita luego. Yo creo que sí. Pues ahora, además, va a venir la promoción perfecta con el Meta Abril, que es cuando más recuerda. Exacto, a ver si hay programas. Sí. Pues muchísimas gracias, Natali, y mucha suerte con todos los proyectos que tenéis. Muchas gracias, gracias. 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 Gracias.